más honora muy bien hace mucho que no lo decíamos muy bien vamos a estudiar entonces voy a el tema nuestro orden de la de las clases nuestras le digo domingo domingo estamos en tefilá está bien hoy les digo y vamos a vamos a estudiar a meternos dentro de la tefilá en el texto de la vida lindo más siendo estudiando palabra por palabra y tefilá teilí me sos el domingo lunes es para ya está ya vua martes vamos a profundizar en los 13 yugimel y karim 13 principios de fe más las jabrutas los martes son jabrutas y los jueves seguimos con queremos de la semana pero aquí está bien cómo funciona el alma alguna pregunta a qué hacemos porque me van a sacar la de porque no tenemos mañana pues ahí vemos que si la ponemos salen si lo ponemos o lo ponemos miel o martes o jueves jueves tampoco hacia el vídeo que esta semana viene corta entendí entonces tenemos el martes pero lo más probable es que el martes veamos para allá talla guá para que no se queden si para allá la de acuerdo a todas ahí están de acuerdo a la derecha mía ustedes qué prefieren bueno ahora otro segundo tema que quería preguntarles tiene algún tema que no pensaba ahora porque no me lo dieron a mí y seguro se lo dieron a la otra pero si quieren preguntarme lo que quieran me preguntan lo que quieran mañana dijo que hay un estudio especial de no sé de quién de richa richa va a hablar ahora yo le digo si ustedes a mí me quieren preguntar vos querés preguntarme cosas de la guadomar después me pueden preguntar lo que quieran yo veo veo que hay para allá pasada hay la guadomar hay lo que tengo que hablar ahora está bien pero vamos a ordenar entonces tenemos la guadomar quieren llevarse a algún reallón de la pena ya pasada les les digo algo tengo cosas lindas y y hacer lo que tengo que hacer ahora que tiene que ver con tengo que hablar algo de las tefilas de alel de yomas amut toca hablar de la tefilas y ahí entró en lo está bien alguna pregunta más bueno entonces hacemos orden primero las dos preguntas de la guadomar si se puede escuchar música hasta la guadomar hay muchas posturas para el tema de la música hay muchas posturas o sea hasta la más estricta son las de no escuchar música hasta la guadomar después una vez nosotros vimos que en no escuchar música la pregunta qué tipo de música se acuerdan el año pasado vimos que había por ejemplo los jaredí me escuchan a capela si no hay instrumentos musicales eso seguro se puede te van a ver escuchar en la radio que todos cantan cantando si busque bueno y estas son todos sin instrumentos otra dicen pero cuál es la intención que está prohibida instrumentos musicales con alegría entonces si uno escucha música clásica o música más lenta eso o como música que a veces de de un acto es una que es un acto no es música prohibida porque es por un acto entienden que hicieron el hotel bueno entendiste lo que te contesté entonces lo de que picante con anima había un coro es que en empresa no había seguro ninguna prohibición que ahí no ahí no rige no escuchar música entra terminando a no mirkat con anime empieza pero empezando había no había ninguna pregunta porque empieza podía haber instrumentos no no lo de la cuenta del hombre pesa que es mis va de oraita estar alegre así que no entra nada pesa es de oraita estar alegre así que todo esto de la costumbre que tenemos en estos días todavía no regían estaba el conteo del omer otra cosa el tema de que en el omer hay días que no se casa no no se hace casamientos no es por el conteo del omer la verdad el conteo del omer esa alegría la vara si uno va a la torá a la torá vos ves que son es un man es un fan alegre la verdad hay que ver cómo entró todas estas costumbres porque la barra de toraya vista son días que estás alegre alegre estás contando el hombre hasta ya bot no esa alegría muy bien y por eso algunos dicen que también nissan nissan es alegría que quiere decir entrar entrar en costumbres de duelo cuando estamos en su mes de alegría nissan pero por otro lado quedó que que habrá pasado del tema de los 24 mil alumnos de rabia kiva que fallecieron y según eso entró de por eso hay costumbres de abeluto entonces si me me preguntas para escuchar música tenés muchas posturas está la postura en la postura acapella no hay tener ningún problema la que dice que es música alegre entonces ahí sigue si bueno si es música más que no de alegría el ram melamer trae esa postura que podrías permitir está lo que dice bueno sábado a la noche vamos a ella para escuchar algo porque me parece si no me trae mucha melancolía no escuchar nada qué más quieren que le diga le doy otro otra postura si quiere agregar algo más es una postura para mí me parece interesante en el tema de la laja a pesar que hoy en día tenemos las costumbres de la guámer no que rambam no trae nada de rama no trae nada de las costumbres de el omer de las costumbres de duelo es un pose gigante no rambo no trae ninguna costumbre de duelo nada pero uno parece bueno porque eso empezó después entonces hay que ver hasta cuánto no sé te traje eso para bueno a lo mejor en el tema de la música estoy hablando en el tema de estos días del omer no estoy hablando de ti ya verá los tres las tres semanas de del 17 de tamuz a 9 de entonces en otras palabras la postura clásica no escuchar música la postura más clara es a capela no hay ningún problema la potencia si no es música tan alegre está y otro podría decir también es diferente si vos ponés música fuerte o si estás escuchando tú solo no es lo mismo al nivel de los que quieren permitir los que quieren permitir digamos que yo está bien veo que hay rabanín que son más permisivos bueno quieres escuchar necesita hacer gimnasia con música te contesté más o menos de la música pero el tema es difícil porque hoy en día la música es como parte de nuestra vida no esté más no escuchar música es algo que cuesta mucho bueno por eso te quise dar ciertos ceterín ciertos permisos que vos haces lo que quieras está bien no yo te dije tenés en quien apoyarte en esto o en esto o no pero los clásicos no está bien que más que era la segunda pregunta estrenar ropa si mejor nuestra ropa pero si se puede trapar a yabat se puede trapar a yabat y decir ya gigán un papás y es para llamar no es como los 17 de tamuz hasta el 9 de ab que esos son días de más de duelo esto es más de nuevo es una costumbre más nueva ya tiene muchos años pero entró en los últimos tiempos más fuertes 3 se puede estrenar para llamar si quieren está bien pregunta de cosas cuál era la segunda el segundo tema cuál era algo de para allá está ya hubo algo de para allá está ya hubo simpático quería algo para llevarse algo no la que viene se las digo él la que vienen hoy el miércoles el jueves no el martes porque no hay clase ni miércoles ni jueves bueno la dejás que la pregunta porque ya espera le doy algo es algo simpático de la pera ya y hace la pregunta de la pera ya en esta pera ya para cheminí tenemos la letra del medio de la tora está interesante no cuáles adivinen o sea toda la toda la toda la tiene 304 mil 809 letras o sea cuál es la letra 304 mil 809 la 152 mil 5 la del medio cuál es la letra del medio de la tora no no es una no todas son lindas no es una va a se quedan con cara como que aquí vamos a ver por qué podrá ser la letra del medio una va como la va es una línea larga no como la va muy bien conecta el cielo con la tierra que es la tora que es el objetivo de toda la tora conectarnos con ayer no con los pies en la tierra y la cabeza del cielo explicación una la va de la letra del medio porque nos conecta con el cielo los pies en la tierra la vez la última la mente israel está buscando algo esa no la pensé beth bab y la mente pero yo digo la primero voy a hablar porque la del medio está bien bab del medio conecta el cielo con la tierra está buena esa está buena esa aplicación no qué más qué significa podría ser división por eso la primera parte y la segunda no pero que cuál porque qué significa ve y es una palabra es una palabra une o es una palabra que separa la letra la letra y que fe y está bien yosef de yaco que fe y y es una conjunción te podría decir porque está justo en el medio porque está uniendo toda la primera parte con la segunda parte hay una unión está bien no una desunión una unión ahora está que esta se me ocurrió a ver qué les parece es la toda escrita lo que estamos hablando no la va se les ocurre algo el barco en otra tora no toda la que toda tenemos oral cómo es toda la torá oral cómo se divide cuál es la palabra que está toda la torá la misana la misa yot cuántos se darín en cuántos libros se divide toda la torá oral en bar en 6 sidre misna 6 tomo de la misna está bueno porque la va sería la del medio por toda la torá escrita con la torá oral no hay torácita sin torá oral está unido y por eso la del medio si se acaso ahora él no hay que esos caray está no entendieron está buena está bien todo es una vez conexión cielo y tierra otra es toda la torá oral y otra vez que te une la primera parte con la segunda se te dio otra simpática las dos palabras del medio de la torá donde aparecen también en esta pena ya cuáles son las dos palabras del medio de la torá son iguales daros darás o sea la palabra de la última palabra de la primera parte de la torá daros la primera parte la primera palabra darás que verás que es que es que es liderazgo que es un bed midrash que es justo está en el medio de la torá estudiarás toda la torá que tengo que estudiar toda la primera parte y la segunda parte y por eso la misma de la misma palabra como está diciendo que que tenés que conectar todo se tenía está simpática se llevará lo simpático está bien había algo más para decir esto es ahora lo que está en esta pera ahora ahora digo una idea de la pera ya ah porque a porque después es para siempre viene después de irse a administrar y porque ahora nos empezamos a conectar más con la gente muy bueno muy bien está bien le digo en síntesis cuál fue el tema central de la p de la pera ya chicas le saco los teléfonos y después cuál es el central de la pera ya el tema de los animales cayer no cayer y el tema del pecado de los o por qué murieron los dos hijos daron si la idea en síntesis le digo la conclusión ustedes por qué piensan que murieron los dos hijos daron y dijeron porque ofrecieron fuego extraño porque tuvieron un poco de soberbia que quisieron hacer más que estaba que estaba haciendo todo el pueblo israel cuando bajo el fuego del cielo postrados todos estaban arrodillados y que están haciendo nada vía vía ofreciendo incienso que te dice eso que no tienen cierta humildad no si están todos cubriéndose el rostro no están viendo están temiendo porque vas y quieres ofrecer un incienso como te estás viendo a ti mismo como que sos más como que vos estás para no como que no tuvieron la humildad necesaria y en un día festivo como ese del betamikdash tenían que haber guardado distancia y temor a dios y aquí va el punto no es la primera vez ya lo habían hecho se acuerdan donde cuando subieron al monte sin ahí después de la entrega de los demandamientos tenían que subir y que tenían que hacer arrodillarse de lejos y que hicieron se quedaron viendo no no dice que se arrodillaron ni de lejos dice que se hace quisieron acercarse más la segunda vez que hace lo mismo que la primera vez dios se los perdonó la segunda vez tenía que santificarse el nombre de dios te entendió dije algo este fue el porqué del coso y si tiene algo simpático de los animales cayer todos la saben pero se acuerdan los animales cayer un agregado sí no a mí me parece que el de cora fue más fuerte el de cora fue rebeldía a moshe y adiós no hay cora coraje más fuerte no es re que van y dicen no nos importa nada a dios no es más soberbio más de que ellos se ven como que están en un nivel más elevado y no tienen la humildad necesaria no no lo veo ahora lo veo más pecado sí 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 ahora no se revela a moshe y adiós cora cora no quería no quería el sistema no quería las mismas no quería nada y por eso le dice porque no me pusieron a mí porque lo pusieron a arón en verdad él dice él quiere el honor él quería el lugar de arón pero en verdad tampoco le gusta todo el sistema bueno pero eso hay que demostrarlo de está escrito lo está escrito en el pasaje de cora con eso se sabrá que se revelaron a dios dice ahí está ahí fue más grave se entendió está bien hasta aquí animales cayer no cayer pruebas de la divinidad de la torá se acuerdan cuáles pruebas de la divinidad de la torá la torá dice que para que sea cayer que tiene que ser rumiante y pezuni andida muy bien si tiene los dos es cayer si le falta alguno no y que dice la torá escrita dice hay cuatro que solamente tienen uno el camello está bien el cerdo liebre y el conejo solamente no hay otro animal que tenga uno yo como sabe que como sabe yo sabe todo si 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 la torá la escribió un ser humano como sabe que solamente hay cuatro que tienen un una señal fuiste a áfrica fuiste a asia fuiste a todos lados entiendo lo que digo como la torá sabía que solamente hay cuatro animales que tienen una señal porque quien está escribiendo la torá es dios y dios sabe todo eso es prueba que la torá es divina bueno hay quien dice hay quien dice que no es exactamente conejo otro estilo otro sí sí es verdad pero porque el tema está en el rumiante no rumiante pero pero hay quien dice que después larga la comida y lo come y lo empieza a masticar de nuevo eso que tiene que ver con eso bueno está bien si no sé si le traduce exactamente conejo o es otro también ya fan hay que ver cómo se traduce exactamente ya fan bueno está bien hasta aquí bueno hay algo más para decir pasemos podemos hacer un clic ahí se puede hacer un clic hiciste